Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Hoy, por petición popular, voy a hablar sobre la rutina 5-3-1 de Jim Wedler. La verdad es que no tenía pensado subir ninguna rutina conocida, ya que si miras en Google o en YouTube, te salen miles de páginas y miles de vídeos de rutinas y no quería ser uno más. Pero hoy es una excepción. 5-3-1 es una rutina genial, es bastante simple, fácil de seguir y para largo plazo. La puede realizar alguien que haya superado ya la fase de principiante y quiera incrementar su fuerza. Pero tiene una peculiaridad que es muy criticada. Se debe empezar con poco peso aunque lleves muchos años entrenando. Y esto es por una simple razón, si empiezas con muchos kilos, pues te estancarás mucho más rápido. Por lo tanto, al entrenar con poco peso, estarás muy lejos de tu potencial genético. Y aparte estarás luchando contra tu ego, que quieres reventar ahí la barra con kilos y kilos. Y otro inconveniente que le ve la gente es que la progresión es bastante lenta, ya que la gente quiere ver los resultados lo más rápido posible, pero con esta rutina no lo vas a lograr, o sea que olvídate. Empecemos con lo interesante. 5-3-1 trabaja 4 ejercicios básicos, que son la sentadilla, el peso muerto, el press militar y el press banca. Es decir, ejercicios compuestos y multiarticulares. Como os he dicho, empezaremos suave y poco a poco iremos incrementando la carga. Aparte no es una rutina ahí para romper récords personales. Hay muchas variantes del 5-3-1, ya que es una rutina bastante flexible, pudiendo entrenar de 2 a 4 días, siendo lo ideal 4 o si no 3 días a la semana. Y cada día trabajaremos un básico. El primer día, press banca. El segundo, sentadilla. El tercero, press militar. Y el cuarto, peso muerto. Nunca trabajaremos más de 2 días seguidos. Por lo tanto, vuestro esquema de trabajo, si hacéis 4 días, sería este. El lunes, el press de banca. El martes, sentadilla. El miércoles, descanso. El jueves, press militar. Y el viernes, peso muerto. Y el fin de semana será de descanso. Si por el contrario, entrenáis 3 días por semana, quedaría así. Lunes, press banca. El miércoles, sentadilla. El viernes, press militar. Y el lunes de la semana siguiente, seguiríamos con el peso muerto. Y el miércoles volveríamos a empezar con el press de banca y así sucesivamente. Esta rutina va por ciclos. Y cada ciclo dura entre 4 a 6 semanas, dependiendo de cuántos días a la semana entrenes. Donde 3 semanas son de entrenamiento y la cuarta es de descarga. O sea, para recuperarnos. Y la rutina está estructurada de la siguiente manera. Deberemos calcular nuestro 1RM en cada ejercicio. Aquí os dejaré un enlace para que sepáis cómo calcularlo. Una vez lo sepas, deberás calcular el 90% de tu 1RM. Esto es porque si no hemos calculado bien nuestro 1RM, más vale tirar por lo bajo que por lo alto. Es decir, que si nuestro 1RM en press de banca es de 100 kilos, el 90% de nuestro 1RM serán 90 kilos. Por lo tanto, la primera semana haremos un 3x5. Es decir, 3 series de 5 repeticiones. En la primera serie haremos 5 repeticiones con el 65% de nuestro 90% del 1RM. Es decir, que si en press de banca eran 90 kilos, entonces el 65% son 58,5 kilos. No os preocupéis por las matemáticas, que es más sencillo de lo que parece. Luego, en la descripción del vídeo os lo explicaré bastante mejor por si alguien se ha liado. La segunda serie sería con el 75% y la tercera con el 85%. Si os fijáis, hay un signo más. Esto quiere decir que si podéis hacer más de 5 repeticiones, pues hacedlas, pero sin llegar al fallo muscular. Sigamos con la segunda semana, donde haremos un 3x3. Es decir, 3 series de 3 repeticiones. En la primera serie usaremos el 70%, en la segunda serie el 80% y en la tercera el 90%. Recuerda que si puedes, debes de hacer más de 3 repeticiones, pero sin llegar al fallo. Vamos con la tercera semana, el 5-3-1. Es decir, la primera serie hacer 5 repeticiones con el 75%. La segunda serie hacer 3 repeticiones con el 85%. Y la tercera serie hacer una repetición o las que puedas con el 95%, pero sin llegar al fallo. Y en la cuarta semana haremos una descarga. Aunque puedas subir mucho más peso, no lo hagas. Tu sistema nervioso central también debe descansar. O sea, tu cuerpo debe descansar, aunque tu ego quiera ahí aumentar los kilos. Así que contrólalo, controla. En la primera serie debes utilizar el 40%, en la segunda el 50% y en la tercera utiliza el 60%. Es normal estancarse cada 6-8 ciclos. Por lo tanto, si te pasa, vuelve a calcular el 90% de tu 1RM y empieza desde ahí. Parece complicado, pero no lo es tanto. Como os digo, es un programa sencillo, pero para largo plazo. Así que no sirve de nada hacer 2 ciclos de la rutina 5-3-1, dejarla por otra rutina y luego volver, yo que sé, a los 4-5 meses, a hacer otra vez 5-3-1. Esto no sirve. Las progresiones se harán en cada ciclo. Después de haber hecho 4 semanas, aumentaremos 5 kilos en sentadilla y peso muerto y 2,5 kilos en press militar y press de banca. Esto es una recomendación. Si estás cerca de tu límite y ya utilizas cargas muy pesadas, quizás 5 kilos en sentadilla o peso muerto es demasiado y debas utilizar 2,5. O si 2,5 en press militar o press banca es demasiado, puedes hacer 1,25 kilos. Debes escuchar a tu cuerpo cuando susurra y no cuando grita. Debes hacer unas cuantas series de calentamiento antes de empezar con las series efectivas, pero esto es como en todo. Empieza haciendo 10 repeticiones con la barra vacía, luego 5 repeticiones con el 30%, luego 4 repeticiones con el 40% y luego 3 repeticiones con el 50% y luego sigue con las series efectivas. Luego tenemos los ejercicios accesorios, pero lo importante son los básicos, que es el trabajo principal. Y luego lo otro es, pues como su nombre dice, accesorio. O sea, complementario. Lo podemos hacer con pesas o con ejercicios corporales. No deberemos hacer más de 2 ejercicios accesorios, ya que no queremos reducir la recuperación de nuestro cuerpo. Ah, y los descansos entre series son de 2 minutos. Bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar un link con todo detallado acerca del 5-3-1, donde incluyo aquí los ejercicios accesorios, tanto de ejercicios corporales como con pesas. Aparte, si entrenas también, haces fútbol, artes marciales o cualquier otro deporte. Está todo ahí incluido. Así que si quieres, descárgatelo y hay más información. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros si aún no lo habéis hecho. También me podéis seguir en mi Instagram, os lo dejo por aquí, donde subo fotos mías de las comidas que hago y vídeos que complementan al canal. Bueno chicos, nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida.